Música Hey que onda chicos de Youtube como estan? Espero que esten super bien Y bueno chicos Hoy les traigo la pica de Minecraft Pokeedition 0.12.3 Así es Y bueno esta versión se lleva Bueno hace unas horitas Pero pues yo no se las voy a traer Hasta ahora Pero yo se las estoy trayendo con tiempo Así que bueno esta versión Los unicos cambios que Los cambios que he notado son mínimos Así que bueno vamos a empezar con el primer cambio Que es en el botón de jugar Como pueden ver que tiene un contorno Blanco o algo así Bueno es blanco Pero pues eso es un cambio Muy mínimo pero acá Como pueden ver sigue el error de El bug de las Herramientas o de las opciones Como quieran llamarles Así que bueno como pueden ver aquí Bueno nada cambia de estos tres Pero de los Skins Ya tenemos Los disfraces de Halloween Así es Como pueden ver ahí Ya nos han agregado Estos disfrazotes de Halloween Y como pueden ver La mayoría están bloqueados Pero hay dos que no Como este y este El de Creeper y el de Golden Que se ven súper geniales A mi el que más me gustó de todos Fue el de Creeper Porque se ve súper guay Así que bueno Bueno pero mi skin Mi skin es esta Así que bueno Lo otro que les voy Que les quiero decir Es que me va un poco más fluido Como se dice En los mundos Tal vez ustedes no lo noten mucho Pero es porque estoy grabando Pero bueno O tal vez si lo noten Como pueden ver Que me va más fluido todavía Que antes Porque antes yo grababa Y me daba mucho lag Pero ahora miren 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 Uuuu Uuuu Como pueden ver Me va súper genial Y bueno chicos Esta versión va a estar En la descripción del video Para que ustedes la descarguen Y la prueben Tanto para Android 2.3 Y como 4.0 Así es Y bueno Si puedes regalarme un like Estaría muy bien Porque La verdad No sé si ustedes me crean Pero he estado intentando grabar Este video por más de Como sería De media hora Porque La Este video Ya lo he intentado grabar Pero Salía que estaba desincronizado el audio O que Bueno pues Se veía rara la imagen Y todo eso Así que bueno Espero que les haya gustado Si te gustó Por favor Deja tu like Que te lo agradecería mucho Comparte el video Que también te lo agradecería mucho Suscríbete Y Pues Comenta Así que bueno chicos Lo siento por esa Esa Despedida Muy rara Pero bueno Eso sería todo chicos Espero que les haya gustado Si dejas tu like Comenta Suscríbete Compartes el video con tus amigos Agradezco mucho Y me ayudas a crecer un poco más en YouTube Así que adiós Comenta Agradezco Agradezco Agradezco